bueno señores ya si es verdad que la situación se puso fea ay mi madre noticia de último minuto increíble pero cierto lo que acaba de suceder ahora mismo tiene que ver este vídeo hasta el final porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte y tumbando si está parado es mejor que te siente porque te puede caer para atrás con las informaciones en el día de hoy y que lo que está pasando señores con las autoridades de este país cada día son más los incidentes que están ocurriendo vengan a ver como unos agentes de la djc le entraron a galleta a un ciudadano es algo triste y lamentable pero tenemos que compartirlo con todos ustedes así que compartan comenten de su me gusta para que así les llegue a más personas y esto no se quede así así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles un vídeo reciente ha circulado ampliamente en redes sociales muestra un violento atercado entre un agente de la dirección general de seguridad de tránsito y transporte terrestre djc y un ciudadano generando una oleada de reacciones el incidente que tuvo lugar en el día de ayer sábado comenzó como una discusión verbal y rápidamente se transformó en una pelea física lo que ha causado preocupación entre los espectadores en las imágenes captadas se observa como lo que parecía ser un desacuerdo menor escaló abruptamente desembocando un intercambio de golpes entre la gente y el ciudadano la atención en el lugar fue evidente mientras otros agentes de tránsito acudían a la escena para determinar la situación trauncente que presenciaban el enfrentamiento se mostraron incrédulos ante el desarrollo de los hechos hasta el momento las autoridades no han ofrecido detalles sobre la causa que originaron la pelea ni han comunicado las medidas disciplinarias que se tomarán en consecuencia a continuación te voy a mostrar el vídeo para que lo veas tú mismo y así me deje tu opinión en la caja de comentarios mira y después dice que los ciudadanos son agresivos sí, debes estar dando la belleza se me va a pasar mejor se me va a pasar, se me va a pasar se me va a pasar hermano ya me me tranquilo ya no me voy a pasar por esto ya no me voy a pasar por eso ya no me voy a pasar por eso ahí estamos no, por favor ven, 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 ven ¿Y cómo está bien? ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahí lo quiero, coño! ¡Préjelo! ¡Súmelo! 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 ¡La carne es mía, papá! Te estoy hablando, papá! ¡Déjeme que el chico! ¡Ven, po' de chico! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 miren ahí como actúa la autoridad miren ahí como actúa la autoridad y después dicen que uno no quiere ah 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 Se le dio primero, se le dio. bueno señores pero las autoridades de nuestro país no es tan fácil dios mío ustedes creen que eso es posible siendo estos las autoridades y miren cómo actúan este sujeto llegó vamos a decir como endiablao y sin medial palabra le entró a pecosone a ese a ese sujeto o dios mío tienen que poner el orden y mejor hacen el caos y vieron cómo le quitaron a otro ciudadano su celular que éste se encontraba grabando la escena y otro agente de la djc le arrebató el celular vieron en el principio que un coronel le arrebató el celular a la otra persona señores ahora hay que tener cuidado como uno usa su pertenencia hay mi madre señores tenemos que compartir comentar dejen su me gusta para que le llegue a más personas y esto no quede así que esto no siga sucediendo en nuestro país pero ven acá tenemos que ponernos fuertes señores porque esto cada día se pone peor oh dios mío qué opina usted sobre esta noticia y qué medidas se tienen que tomar por los agentes involucrados en este incidente cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentario porque tu opinión cuenta pero la noticia no termina aquí señores vengan a escuchar lo que acaban de decir unos diputados ahora mismo hay mi madre si está parado es mejor que te siente porque te puede caer para atrás con las declaraciones que te voy a mostrar a continuación así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles acción adelante diputado castillo ahí va ve dando la información que vamos a gracias presidente buenas tardes colegas diputados diputadas recientemente llegó un proyecto a la cámara de diputados a la al senado de la república que reduce la cantidad de diputados en 53 diputados ese proyecto muy gran parte de la sociedad lo vio favorable saulo ahorita pidió un turno importante para llamar al orden y la sociedad he visto en la prensa nacional inmensidad de artículos sobre el rol que juegan los diputados el comportamiento de los diputados y a veces hacemos leña del árbol caído no obstante a eso informaciones que muchas veces no son veraces ruedan como si fuesen veraz hoy salió un artículo en un periódico de que 57 legisladores no han presentado su declaración jurada incluyéndome a mí que la entregué dos días antes de vencerse el plazo así dice que 54 52 del PRM 8 de la fuerza del pueblo y 3 del PLD no han presentado su declaración jurada y ahí aquí podemos ver estos diputados de la fuerza del pueblo que están en ese artículo y el periódico conversé con el director del periódico y me dijo envíame eso pero entra a este link y tú verás que la cámara de cuenta ustedes están como que ustedes no han presentado y ahí está el sello de la cámara de cuenta ahí está recibido por la cámara de cuenta y ahí está completa e impresa la declaración jurada que está bien hecha y yo no me refiero al caso mío me estoy refiriendo a la totalidad de los que estamos aquí es verdad que algunos dos o tres no más de cinco no hayan presentado la declaración jurada pero yo pienso que la sociedad porque hasta editoriales de periódicos están hablando de la responsabilidad con que los diputados han tomado esto y el poder ejecutivo lo que el poder ejecutivo ha hecho no tiene que ver absolutamente nada con los diputados los diputados son diputados el poder ejecutivo es el poder ejecutivo lo que el presidente habló no concierne a nada a los diputados lo que quiero decirle a la sociedad dominicana es que ese mamotreto de cámara de cuenta que existe en la república dominicana ni siquiera manejar su propio sistema sabe porque no es posible que si ellos reciben esa declaración la sellan y te la entregan como visto bueno todavía la tengan abierta a 57 diputados que no la han entregado cuando esa declaración es totalmente falsa a la sociedad nosotros también le decimos pueden entrar a la cámara de cuentas y ver el link que está abierto pero también pueden consultar a la cámara de diputados de quien y quien no ha entregado su declaración jurada no más de 5 legisladores por trabas o por cualquier otra circunstancia no la han presentado pero la cámara de cuentas tiene un problema interno que no se cuare pero la cámara de diputados en más de un 99% ha cumplido con el rol de presentar su declaración jurada muchas gracias y nosotros hemos cumplido bien la honorable diputada Dorina y con ella cerramos esta tanda buenos buenos días o tarde no sabemos ya la hora aquí en este trabajo honorable presidente bufet directivo diputados y diputadas la verdad que me sorprende mi amigo Tobías hablando de de que se habla de préstamo corazón te voy a hablar como una simple maestra de contabilidad cuando alguien compra acciones porque está bien nosotros como país el buen manejo económico que le está dando el presidente Luis Abinader yo un momentito un momentito un momentito adelante diputada que fue precisamente lo que yo hice al no estar de acuerdo con con el turno de nuestro honorable Tobías quizá por falta de conocimiento pero la responsabilidad que tengo como dominicana de que debemos instruir y que está y que esto se está transmitiendo y que nosotros debemos ser un ejemplo en la sociedad no podemos venir a decir cosas que no son una simple instrucción contable si usted está como persona o institución o empresa en la disponibilidad de poder comprar acciones en cualquier institución es porque la economía suya está bien entonces fruto de ese buen manejo económico que ha tenido nuestro gobierno con la responsabilidad que se está manejando tiene puede tener la disponibilidad para comprar acciones y como decía el informe que nosotros como miembro de la Comisión de Hacienda emitimos que si se le ha puesto atención con esta compra de acciones no simplemente vamos a tener acceso a financiamientos a mejores tasas y mejores condiciones para desarrollar las diferentes obras que requiere nuestro país sino que también que le va a dar la oportunidad al sector privado a poder acceder a préstamos y a financiamientos con muchas facilidades para lo que es el desarrollo económico y social de nuestra República Dominicana así es que le pido a todos nuestros compañeros honorable diputado un voto favorable para que nuestro país pueda seguir creciendo económicamente con esa compra de acciones muchísimas gracias gracias